Hola que tal gente, aquí Damián nuevamente para ustedes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y el día de hoy estamos de regreso con FASMOFOBIA. FASMOFOBIA, ahora si me acordé de poner la pantalla ya que el juego no tiene en si una pantalla de título. Por ejemplo, el día de hoy venimos con dos partidazas bastante entretenidas. Una que es de la grabación de hace una semana atrás, así que no les cause curiosidad que vean ahí un cambio de vestuario entre una partida y la otra. Esa fue en la granja y la segunda va a ser por primeras en la secundaria, como ya pueden ver en el título de este video. Pero traigo estas dos partidas, a pesar de que no son tan emocionantes en sí, porque fueron dos partidas que para mí fueron bastante 10 de 10. Como siempre, con mi compañero Screen Noise. Y no mucho más, simplemente recordarte que si te gusta este tipo de contenido puedes regalarme un buen like. Si eres nuevo en este canal te doy la bienvenida y te invito a suscribirte. Y ya, los dejo con el episodio de hoy. Buena compadre. Buena compadre. Buena compadre. Tenemos sal. Sal. Sí. Encuentra pruebas con detector EMF, ya. EMF. Fantasma. Foto de fantasma. Sal. Y descubrí el tipo. Se llama... Robert Davies. Ok. Uff. Es que sabe solamente de... De estar aquí en este lugar ya da mal... Mal rollo, pero... Terrible. Debe ser porque he muerto 20.000 veces en esta misma granja. 20.000 veces, digo. Una vez de prueba, otra vez en el video. En uno de los videos pasados. Como que tengo mala experiencia con la granja. Acabas de caminar detrás mío, ¿verdad? Acabas de caminar detrás mío, ¿verdad? ¿Dónde está? He escuchado un paso al lado mío. En el baño, acá a la izquierda. Sí, acá en. Sí. Acabas de caminar detrás mío, ¿verdad? Sí. 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 Puse la cámara. Es... Es acá afuera. Ah, es afuera. Es acá afuera. En el pasillo. Básicamente la técnica, lo había dicho en un video anterior, es la misma, detectar niveles de temperatura bajos con el termómetro, como lleva mi amigo ahí. Temperatura bajo cero. Vale, primera prueba de temperatura bajo cero. Y donde se detecte el nivel de temperatura bajo, ir y lanzar los objetos que sirven para detectar al fantasma en sí. Es básicamente la técnica que usa mi amigo, lo dije antes, suele funcionar bastante bien, así que... ¿Qué mejor? ¿Qué lleváis? Llevo el Spirit Box, la linterna para huellas dactilares, y eso. ¿Y el libro? El libro está, está puesto ya. Llevo cámara fotográfica por si pasa. Nos faltaría la sal. ¿Va? La hierba. Vale, temperatura. Se nota por el vaporcito en la boca. Vale. Menos 11, eh. Vamos a ver que quise. A ver que hierro. A ver que hierro. Voy, voy, voy. Estaba mirando un poco con la linterna. A ver si veía alguna huella o algo. Hay que apagar la luz porque si no, no se van a ver las orbes. Vale, te acompaño. Así aprovecho de mirar algo con la linterna. Vamos. Lo que pasa es que las huellas se pintan de... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se pintan de un color verde muy, muy intenso. En teoría deberíamos verla fácil, las huellas. Tenemos dos. Dos misiones hechas ya. Vale, caminó sobre la sala entonces. LMF también, pero no supimos hasta dónde llegó. De momento, como prueba, tendríamos la temperatura bajo cero, ¿cierto? Tenemos temperatura bajo cero y solamente eso. Sí. Robert, estás aquí. Robert, danos una señal. O sea, LMF en cuánto, en cuánto, en cuánto, en cuánto. Está al máximo el LMF. Ojo. Espera, espera, calcí. Robert, te apagué la luz en tu puta cara. Vamos a ver si hay orbes. Vale, con la luz apagada debería ser mucho más sencillo, en realidad. Nada. No, es que huellas no van a haber. No, hay huellas, compadre. Definitivamente. ¿Te fijaste que el LMF llegó a 10? Acá. Sí, sí, sí. Cuando estábamos adentro. Hay que anotarlo. Sí, LMF en 5. Y no habló por el Spirit Box, a pesar de que lo llamé. Tampoco hay huellas. Para mí, para mí es un Enter. No hay huellas. Y no hay escritura. Pero tampoco he hablado por el Spirit Box. Tampoco hemos visto orbes, a pesar de que sí, tú dijiste que viste uno. Claro, si fueras los orbes tendría que ser Enter. Yo no veo ni uno. De verdad que a mí no me aparece ninguno en la pantalla. Tendría que ir uno y el otro revisar. Sí, el problema es que no nos podemos comunicar. O sea, igual te debería decir de nada. Porque ya no... No te vas a hablar porque tiré el crucifijo. Tenés que ponerte en la esquina donde estaba yo, al lado de la cámara. Vale, en el caso de que muera. Antes de sacarme una foto. Por favor. Sé bueno conmigo. Sí, sí. No, gracias. Me importa un chingo. Voy a llevar la cámara, o sea, la luz grande. Porque al final te cuesta. Vale, yo decía que escribía tres puntitos, o WTF. ¿Dónde tiró el crucifijo? Vale. ¿Viste algo al final o no? ¿Algún orbe o algo? ¿Screen noise? ¿Por qué no hablas? A Yorbe, vámonos. Acaba de prender la luz acá. A Yorbe, vámonos. Vale, vale, vamos. A Yorbe, vámonos. Easy peasy. O sea, que podríamos dar pulse. No hay orbes. Vendría siendo un ente, como dijo Screen noise. Vale, nos vámonos. Apenas vi, fui para allá, exacto. Yo prendí la luz, de hecho. Vale, entonces, ¿qué? ¿Nos vámonos? ¿Sin la foto? ¿Nos vamos sin la foto? No le sacamos foto. ¿O queréis sacarla? No estaría bueno, pero no sé. La última vez no funciona. Vale, este es mi lugar. Es que no voy a conseguir nada así. Lo escuché, estuvo ahí, pero también tomé la foto hacia donde supuestamente estaba. Nada. ¿No lo llamaste? Ni siquiera fue necesario, porque apenas llegué ahí, empezó a hacer ese sonido medio crujiente. Eso, al lado mío, hacia el lado que sonaba, tomé las cinco fotos y me apareció una interacción, pero no se registraba en las pruebas como que fotografía al fantasma. Yo creo que no morí porque estaba al crucifijo, creo. Ente. Vale, vale, bien. Toma ya. 40 piticlines, amigo. Muy malo. Amigo, nivel 8 y yo nivel 4. Muy bien. ¿Estuvo buena esta partida, sí? Sí, 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 sí. Estuvo bastante bien. ¿La anterior también la ha hecho un poco? Sí, sí, no, estamos bien. De hecho, yo creo que ya estamos calificados para ir a otros lares. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué me estáis contando? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, tío? ¿Qué me estáis contando? ¿Qué tal estáis? ¿Qué me estáis contando, tío? ¿Qué cojines? ¿Qué cojines me estáis contando? Oh, lavadero. Lavadero de agua pucia. Fotografiaron el agua pucia. ¿Qué pensado de movimiento, tío? ¿Y por qué habla Jesse? Descubre el tipo de fantasma, encuentra pruebas, EMF. Detecta el tipo de fantasma. Detecta el fantasma con sensor de movimiento. Vale. Lavado con agua. EMF, sensor de movimiento. El fantasma se comunica con todos y se llama Sandra Johnson. Nice. Vale, este nos puede atacar. Vale, tengo la radio, el EMF y la linterna de huellas, por si acaso. Llevo sensor, la... esta cosa. Termómetro. Y... linterna. Y linterna, vale. Me voy a fiar de tu linterna. Shit. Vale, la llave. Vale, pequeño gran detalle, te espero. Vale, vale. Sandra, dije, vale. Sandra Johnson. Sandra Johnson. ¿Hasta qué punto habrá sido bueno traer esta linterna? Vale, vale, vale. Amigos, CreedNoise, no veo un chingo sin tu linterna. Te aviso. Te aviso, te aviso. Hay que buscar un baño. Oh. Un bañito. Eso es una propuesta indecente. Oh, what. Agua corriendo, agua corriendo. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Parece que sí. ¿Qué cojones? Escucho el agua, pero... ¿La escucháis? ¿Qué? ¿Será en este en el de al lado? No. What? Esto debes ser aulas. ¿Cómo se llama el bicho? Sandra. Se llama Sandra Johnson. ¿ScreenNoise? ¿ScreenNoise? Vale, vale. Me tienes que aquí en los baños de arriba. Sí, se escucha más fuerte ahora, viste. Veamos. Por acá. Debes estar en estos baños porque aquí se escucha muy fuerte. Aquí, 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 aquí. Foto. Sí, no estoy bajo cero, tengo cuatro. ¿Tienes la cámara? Para la foto del agua. ¿Tienes la cámara para la foto del agua? No, tengo el libro. No sé cómo se pega el punto. Ahí está puesto, ¿no? Pero está apagado, ¿no? ¡Oh, no! Ok. ¿Bajaste? No. Voy hacia el baño. Voy hacia el baño. Las demás cosas. Oye, ¿y buscas que soy guaya? Sí, de momento nada. No he visto ninguna. Vamos entonces. Vale, si siempre la puerta tiene que ver. Vamos para abajo. No. Igual... No estoy. Voy bajando. Vamos. Mira, dos pruebas hechas. MF. Hice un trozo de movimiento. Fotografiamos el lavabo. Y descubrimos el fantasma. Easy peasy. Vale. Creo que me voy a llevar una potente. Me llevo el libro igual. Vale. Llevo la cámara. ¿Qué más debería llevar? Mmm... Nada más, pues. Estaría todo. La cámara de video. Ya, sí. Estaría bueno. Para ver órdenes. ¿Y aquí cómo sabemos cuáles son las del segundo piso? No. Esa es una. Esa es parece. Tiene pinta así de que es. Bueno, fiémonos más de la que tenemos nosotros, ¿no? La que vamos a llevar ahora la dejamos puesta y con esa tratamos de ver si encontramos orbe o algo. Porque con las de seguridad está medio complicado guiarse. Espectacular. Espectacular, pues vamos. Vamos, vamos. Sandra Johnson. No, Karen está en el momento. Huella, detrás tuya una huella, mira, en la puerta. Vamos. Sandra Johnson. A ver, te llores. A ver, te llores. Vamos, a ver, te llores. Casi me mato. Yo igual quería bajar por ahí. Alto suicidio. De momento solo las huellas. Huellas dactilares de momento. Sí, sí. Claro. Ahí están las dos foticos. Es que tampoco, tampoco se rena lo ves. Mira, 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 mira. Jajaja. Si no más con esta pega que nos tocó. Oh, MF. Ahí quiere mirar cuánto. Hay que mirar cuánto está el MF. A ver si llega a 5. Sí, 5. MF en 5. Sí. Claramente. Cada temperatura. ¿A cuánto te des temperatura? 6, 6, 5, 4, 6, 4, 5, 6. No llega a bajo cero entonces. 3. Puede ser, puede ser. Mira, mira. Puede llegar a bajar mucho. No, baja adentro el 3. Voy a anotar eso. ¿Cómo apagan la luz de los pasillos? ¿Y el libro? Oh, el libro. Shit. Sí. Danos una señal. Sandra. Danos una señal. Sandra Johnson. Estás aquí. Danos una señal. Tiene el interno potente, compadre. Ajá. Que para que vea ahí el libro mientras yo tomo la foto. Sandra Johnson. ¿Qué pasa nada, compadre? Estás aquí. Don Rita. Sandra. Sandra Johnson. ¿Qué pasa nada, compadre? Está con la pera. Está con la pera. Wow. Esto está aquí. Holy shit. Te tomé foto. Te tomaste una foto? No. No. Escritura. Vamos. Escritura. Vamos. Loco acaba de cerrar la puerta detrás mía Lo detecta como fantasma Ah, lo detecta pero no se ve Claro, claro Es un revenal Segunda prueba EMF entonces Y escritura fantasma sería el otro Sí, sí, sí Huellas dactilares, EMF nivel 5 Escritura fantasma Y es un revenal Y tenemos tres fotos Un revenal Agua sucia, huella dactilar Y fantasma Creo que lo tenemos todo compadre Estaríamos listos para ir a descansar Sí, 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 sí Ya, ¿qué hacemos? Nos arrancamos nomás ¿Qué hacemos? Nos vamos Sí, pues ya descubrimos Tenemos la fotografía del agua sucia El detector Ya El sensor también está hecho Estamos listos Estamos listos Estamos listos para ir a descansar compadre Vale Nos piramos chaval Hostia, tío, esto estuvo espectacular 10 de 10 Nice Buenísimo Llegué a nivel 5 Llegué a nivel 5 compadre Nice Hermoso, super hermoso Si me atrapamos un revenant En la high school Tenemos contratos Tenemos contratos A ver Contame Tenemos roadhouse Como un departamento El fanhouse De granja Y otro street También una casa También una casa De ciudad ¿Cuál no hemos hecho? ¿O la hemos hecho todas? De momento la hemos hecho todas las que están aquí Lo que no hemos hecho es un asilo Yo creo que Tiremos no al asilo Que haré falta A ver que se cuela Sí, pero Que no me sale la opción Me sale High school Dos casas Y las granjas Bueno gente Hasta aquí el episodio de hoy Quise dejar ese trocito Al final del video Simplemente para explicarles Esto que les voy a decir ahora Nosotros no podemos Acceder de momento al asilo Como lo dice Screen Noice en el video Y creo que hay una cárcel También más adelante Son lugares a los cuales No podemos ir Porque yo no tengo El nivel suficiente Para poder ir No lo deja cambiar Dificultad de juego Ni tampoco cambiar De poder ir A ese tipo de lugares Simplemente por el nivel Porque yo no tengo El nivel necesario Entonces Quiero decir esto Que es como súper puntual Pero Es que se nos ocurrió Una dinámica Bastante entretenida No voy a hacer Ningún spoiler Simplemente les voy a decir Que si quieren saber Cual es esa dinámica Esperen Los siguientes videos Porque la verdad Es que está bastante buena Y Pequeña En resumidas cuentas Es Básicamente Farmear XP Para Para poder subir De nivel Lo más prontamente Posible Y ya poder Directamente acceder Al asilo Y a esta cárcel Que dicen que hay De verdad Si te está gustando Este tipo de contenido Estate atento A lo que se viene Porque de verdad Que si está bastante bueno Y No mucho más Yo por mi parte Me despido Se me cuida Mucho por favor Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Gracias.